El que toca el merengue, no diste la loma, el que toca el merengue El que toca el merengue, no diste la loma, no diste la loma, no diste la loma, no diste la loma Se nos tocó la super banda de conmigo Hola, ¿cómo está el cantón? Rojas Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Como le gusta más el gas Tu nombre, ay, que llores, tu nombre Tu nombre, aigo, llores Tu nombre, aigo, llores Tu nombre Bueno amado, sobre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!